hola cómo estáis espero que os encontréis todos bien y bueno hago este vídeo para hablar del próximo retiro que voy a realizar en la casa rural del pagano en la sierra de gredos está entre candelera y arenas de san pedro en ávila y bueno será el fin de semana del 22 al 24 de marzo bueno porque realizar un retiro yo soy consciente de que uno verdad entra en en internet y busca retiros y salen un montón de un montón de oferta porque hay mucha gente que los hace y en diferentes sitios y de diferentes temáticas la cuestión primera es que cuando alguien decide voy a buscar un retiro hay que quedarse antes es como qué es lo que a mí me mueve para buscar un retiro qué es lo que entiendo por retiro porque esta es la base en función de lo que tú busques debes elegir un retiro u otro normalmente los retiros se hacen en la naturaleza aquellas personas que me seguís y que bueno que habéis estado ya conmigo y que me conocéis pues bueno de hecho donde estoy no es yo soy un amante de la naturaleza y es donde sí siento que que formamos parte de ella y que muchísimas respuestas que que uno en el día a día trata de encontrar solamente aparecen en la naturaleza porque porque es un momento en el que ya no son los que desconectes del ruido de todo tu tu movimiento sin parar no que vamos todo el rato de prisa sino porque es un momento en el que desconectas completamente de tu círculo habitual y empiezas a dedicarte a ti esto tiene que ser la actitud y la intención porque bien sabemos que tú puedes si tú tienes tu película en tu cabeza y sigues con ella en tu cabeza da igual donde estés te puedes ir a india te puedes ir a burgos o te puedes ir a parís aquello que tengas en tu cabeza va a ir contigo con lo cual de lo que se trata es de yo conscientemente decido irme de retiro porque tengo una necesidad y cuál es mi necesidad encontrarme conmigo dedicarme un tiempo para ver dónde estoy dónde quiero ir qué es lo quiero hacer y esto es el primer paso que hay que dar a la hora de elegir el retiro qué es lo que yo ofrezco pues ofrezco un retiro en un lugar espectacular además este fin de semana vamos a tener una cocinera estupenda es carmen cantador ella tiene página web y demás y que hace ya es es una cocinera con muchísima experiencia en retiros y y aparte es un retiro donde vamos a trabajar vamos a hacer yoga vamos a hacer senderismo vamos a hacer meditación y sobre todo vamos a hacer también temáticas vamos a trabajar la temática de los duelos ¿por qué? porque es un fin de semana que es justo el equinoccio entonces es como el cambio de estación empieza la primavera y y tenemos muchos muchos duelos congelados duelos que se han quedado ahí aparcados por el hecho de bueno pues de que hay que seguir con la vida y hay que sacarlos a la luz hay que vaciar un poquito la mochila para poder seguir hacia adelante así que bueno salimos el viernes por la tarde después de comer como a las 4 así quedaremos en Madrid y quien salga desde otros lugares pues ya nos coordinamos llegamos arenas de san pedro estamos allí en la casa rural el pagano viernes por la tarde por la noche el sábado entero y el domingo comemos y después de comer volvemos cada una a nuestro destino así que quien esté interesada quien esté interesado me puede escribir por privado puede entrar en mi página web abajo te dejo la descripción para que puedas reservar tu plaza y bueno contactar conmigo si así lo deseas para aclarar cualquier duda que te surja espero y deseo de todo corazón que te animes a participar en este retiro y bueno pues yo encantada de acompañarte en cualquier en cualquier tramo de este viaje de la vida nos vemos hasta pronto un saludo